Uy, qué bonito el Pack Finder Un Nissan Pack Finder Ah, no, es el Nissan Terrano Está bonito Vamos rumbo a la playita Y un calor Supuestamente hoy día Eran 37 grados Pero yo creo que Sensación térmica Estamos como en los 40 Más encima vamos con la chaqueta de cordura Pero como dice el dicho Preferible Sudar que sangrar Ups, ups Adelante va un amigo chopero Pero Seco, seco, nada de agüita Cada día peor Este Santiago Zona central Sin agua Salve Un salve Un salve Y ya pescamos la carretera. Y ya pescamos la carretera. Y ya pescamos la carretera. Tenemos viento en contra. Está pegando desde allá para acá. Hicieron un campamento ahí. Amigos, gran cantidad de humo. Estamos por la carretera. Y no sabemos de qué será el incendio, pero es bastante grande por lo que se ve. Así que vamos súper lentito. Parece que son unas bodegas. Aquí estamos sobre el incendio. Estas son las bodegas que se están incendiando. Miren chicos, la cantidad de humo que sale de ahí. Miren. 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 Voy a parar acá la máquina. Listo para seguir. Listo para seguir. Tira al frente, va una 4 runner. Vamos a ver si compramos unas empanaditas para llevar para allá. ¿Compramos unas empanaditas para llevar? ¿Y a dónde compramos? Ah, mira ahí. Ah, pero ahí tienen, pura frita. Allá, ¿tenían de horno? ¿Tenían de horno? ¿Tenían de horno? ¿Tenían picado de pino? ¿Sí? 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 Vamos a poner ahí en la sombrita un poquito. Ah, qué cómodo. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. ¿Pan, cofía? Ah. ¿Pan, cofía, también? No, no, señor, creo buscar con ¿Pan, cofía? ¿Pan, cofía? ¿Pan, cofía? ¿Qué? ¿Qué? ¿El silencio? Sería uno de... Voy a pedirlo, si quiero comer uno de... Camarón que es... Pasamos a una picada chiquillos Ahora sí, pasamos a una picada Estamos comprando empanaditas Para llevar... Para comer en el camino O sea, donde paremos Que va a ser en la playa, supuestamente ¿Estamos acá? Sí Este sector... ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Cachai? ¿Qué calor? ¿Este sector es Melipilla? Melipilla, la palomita Melipilla, la palomita Es un lugar típico de... De lo que se ve en día Chilenito... Ah... Te comento por Vicuña Maquina Que era el camino antiguo Y a la costa Hasta aquí hoy en día es La Autorista del Sol Donde... Se mantuvo este lugar Como tradición para la... Las señores... Muchos comerciantes que tenían... Vendían los pasteles... Vendían los compitos... Ah... Entonces se hizo esta alternativa Porque como autorista... Se eliminó el paso por... Por el medio de la ciudad... Se creó este lugar Como hace 20 años... Muchas gracias... Bien... Así que llevo cuenta... No... 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 ¡Gracias! 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 Nos sacamos la foto en la postal ¡Gracias! 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 Estamos comprando el de churro a la cata ¿Cómo se llama este local? No sé Para promocionar Bueno Queda en toda la esquina de la placita de ¿Cómo? Divina Providencia con Divina Providencia con ¡Gracias! 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 Está en su puente de 880 metros de longitud que une las comunas de San Antonio y Santo Domingo cruzando el río Maipo muy cerca de su desembocadura en el mar El río Tiene agüito Tiene harta Pero antes era todo eso ¿Te acordais? Ahora ya no hay Sí Mira Salad Salad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En la huerta. Medusas. ¿Qué es? No, no. No, no. No te voy a pegar. No, no. No, no. No. No, no. Oh, ya está más frío. No, no. Está helado. Ahí viene el agua. No trajiste el bikini. No. 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 ¿Tú no trajiste las uvas? Sí. De leopardo. Me la voy a poner más rato. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. No. 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 No.